Gracias, señor presidente. Señora ministra, con las estrategias que hemos venido empleando, y cuando digo hemos, tomo una responsabilidad colectiva por encima de partidos, las que se han venido empleando en este país durante las últimas décadas hasta la fecha en materia de prevención y gestión de ciclos de sequía. Lo que hemos conseguido es que las crisis de sequía vayan siendo cada vez más traumáticas y más costosas. Incluso en casos como el actual, en el que, como se reconoce oficialmente, las precipitaciones han estado incluso por encima de la media, en concreto, tanto en el Júcar como especialmente en el Segura, en donde llovió hasta tres veces la media de los últimos treinta años, y que, sin embargo, entramos en sequía hidrológica. Saquemos consecuencias. ¿Qué significa esto? Históricamente, incluso y más allá de la coyuntura en la que estamos, con las estrategias que estamos usando, cada día somos más vulnerables. Esa es la clave. Cada día somos más vulnerables, al tiempo que día a día crecen los riesgos por cambio climático. Y son riesgos que tenemos que confrontar. Hasta hace no mucho los ciclos de sequía, miren, servían para acelerar las estrategias que llamamos de oferta, en términos técnicos. Al usarse esas situaciones de sequía para justificar nuevas grandes presas que servían de base a nuevos desarrollos. No eran propiamente obras de sequía. Con lo que en la siguiente sequía lo que teníamos es más presas vacías y un mayor impacto económico. En general, yo suelo decir proponer como estrategia, que no es el caso en este momento fundamentalmente, pero lo cito para entender el proceso. Proponer nuevos embalses para futuras sequías es como regalar un monedero a un pobre. El pobre ya tiene monedero. Nosotros ya tenemos presas en sequía. Ahí están, vacías. Luego, la solución no está en hacer más presas que estén vacías en la siguiente sequía. Una cosa tan elemental la hemos venido obviando, porque demagógicamente colaba en la opinión pública. En la actualidad, como luego explicaré un poquitín más detalladamente en el poco tiempo que tengo, las crisis de sequía son usadas por el Gobierno en particular para ampliar y profundizar las políticas de mercantilización y de privatización del agua que promueve, desgraciadamente, en estos momentos el Partido Popular. Luego hablaré un poquitín de ello. Como ya dije en el pleno de la Cámara, miren, es tiempo de mirar de frente a los ojos al problema y reconocer lo que en parte ha hecho Ciudadanos ahora, que me ha parecido estupendo en algunas de las cuestiones, en otras no estoy de acuerdo, como él mismo decía, pero en otras me parece muy interesante lo que he oído. Reconocer que hemos llevado de forma insensata nuestros acuíferos y nuestros ríos a límites de sobreexplotación insostenibles. Incluso en años de normalidad o de abundancia, lo que nos coloca al filo del precipicio cada vez que llega un nuevo ciclo de sequía. Nos coloca en situación de máxima vulnerabilidad y sin reservas. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema políticamente difícil, ya sea un Gobierno del PP, del PSOE, de Podemos o de cualquiera. Ese es el gran problema que nadie se ha atrevido a afrontar hasta ahora. Por ello proponemos un cambio de estrategia que se basa en los siguientes puntos. Primero, fortalecer el sistema de seguros frente a riesgos de sequía. Y lo ha introducido usted, pero luego no lo hacen de facto. Aumentando primero la partida correspondiente en los presupuestos generales del Estado, en lugar de congelarla de forma insensata, como ha hecho el Gobierno en la última ocasión que hemos tenido. Y sobre todo, y lo más importante, integrando el regadío en el sistema con una línea específica –y quiero enfatizar y subrayar esto–, una línea específica de apoyo a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, cuyas explotaciones son las que realmente están en riesgo de abandono. Como también ha dicho Ciudadanos, las grandes explotaciones no tienen ese riesgo porque tienen capacidad de soportar estos avatares. Es significativo que la agricultura de secano, fíjense bien, queridos amigos y amigas, que la agricultura de secano, que es la que sin duda recibe un impacto más duro en los ciclos de sequía, no nos genera protestas significativas. Lo ha dicho usted y estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque, en efecto, sobre los cultivos de secano, el sistema de seguros con apoyos públicos frente a sequía es operativo y funciona razonablemente bien. Segundo, sustituir la exención indiscriminada del cobro del canon y la tarifa en las cuencas declaradas en sequía hidrológica, por líneas de apoyo económico directo a pequeños y medianos agricultores y ganaderos, estén en la cuenca que estén, porque si no se produce también una injusticia tremenda. Y supongo que eso lo dirán otros grupos también e insistirán. Estén en la cuenca, estén pequeños y medianos agricultores que hayan sufrido de facto impactos serios por la sequía. Con ello se evitaría que la sequía acabe siendo, como de hecho es en buena medida, un buen negocio en el fondo para los grandes productores y, sin embargo, la causa de un abandono acelerado por parte de los pequeños y medianos. Estas líneas de apoyo económico a los pequeños y medianos productores en compensación a la pérdida de producción deberían ser sustituidas por la línea específica de apoyo al seguro de sequía para esas explotaciones en el futuro, una vez el sistema público de seguros en ese frente se extienda de manera eficaz al regadío. Esa es la clave. Tercero, acabar con la sobreexplotación, que ya se ha citado también, ese millón largo de pozos ilegales que existen y que no se reconocen se mira para otro lado porque es impopular políticamente meterle mano al problema. Y lo entiendo, pero hay que hacerlo. Es que el cambio climático nos obliga a colocar ahí el énfasis central y, por otro lado, subvencionar caudales suplementarios en sequía para pequeñas y medianas explotaciones vulnerables. Insisto en esto, yo no es que tenga ninguna manía contra los grandes productores, solo que igual que no damos becas para los hijos de personas ricas para ir a la universidad, tampoco tenemos por qué subvencionar situaciones que no son de emergencia propiamente, que no son de quiebra, que no son de riesgo real a grandes explotaciones que son muy prósperas. Y bien que les vaya, me parece bien, no me parece mal. Pues bien, lo que digo es subvencionar ahora sí caudales suplementarios en sequía con agua desalada, regenerada o con pozos de sequía. Cuarto, detener y revertir la política en curso promovida por el Partido Popular que viene usando la sequía para acelerar y profundizar el libre mercado de derechos concesionales de agua, como decía antes. En este sentido debe respetarse el artículo 69 de la ley de aguas, que no está ahí por lujo, no está por nada. El legislador lo hizo bien. Restringe el volumen de cualquier cesión de derechos al caudal medio usado durante los cinco últimos años. ¿Por qué? Porque intenta y prevé lo que hace, en definitiva, lo contrario de lo que hace el Gobierno, el decreto del Gobierno, que, en definitiva, es permitir, excepcionar esa norma de la ley para permitir lo que se llama el mercado, el mercadeo de derechos de papel. Lo cual aquí lleva a la sobreexplotación de los acuíferos. ¿Qué pasará? Me pregunto, señora ministra, si en años sucesivos, como ya dije en el Pleno, y ojalá que no sea así, la sequía sigue o en futuros ciclos de sequía. ¿Qué pasará si seguimos incentivando la sobreexplotación de los acuíferos que ya están sobreexplotados? Y, por último, de cara a reducir la vulnerabilidad de zonas sensibles de cara al futuro, estratégicamente proponemos, primero, promover la declaración de sobreexplotación. Mire qué cosa más sencilla y no hemos sido capaces de hacerlo, ni unos ni otros gobiernos, porque no era popular promover la declaración de sobreexplotación en los acuíferos que, de hecho, están sobreexplotados. Así de claro. Y aplicar de forma rigurosa los correspondientes planes de ordenación de extracciones a fin de garantizar la recuperación de esos acuíferos como reserva efectiva para tiempos de sequía. Eso no es popular, pero es imprescindible. Segundo, desarrollar una línea de financiación que permita usar la energía solar y eólica como la energía base de la desalación, abriendo así una perspectiva de autosuficiencia en cuencas vulnerables a la sequía. Y, tercero y último, establecer un régimen óptimo de explotación de las desaladoras existentes, previendo un margen de capacidad y reserva disponible para ciclos de sequía. Preguntas rápidas para inducir un poco su posible respuesta. ¿Se atreverá el Gobierno, en síntesis, a mirar realmente a los ojos a la sequía o seguirá usándola para promover el mercadeo del agua? ¿Se decidirá el Gobierno acabar con el desgobierno que supone ese millón largo de pozos ilegales que conlleva la sobreexplotación de acuíferos con la consiguiente vulnerabilidad suicida en sequía? Es decir, ¿asumiremos definitivamente que las sequías se gestionan fundamentalmente en años de normalidad o de abundancia? ¿Asumirá el Gobierno centrar los apoyos públicos en los pequeños y medianos agricultores y ganaderos cuyas explotaciones son las que realmente están en riesgo? ¿Asumiremos definitivamente el riesgo inexcusable de extender el sistema público de seguros de sequía al regadío con una línea especial de subvención a esos pequeños y medianos regantes? Y, por último, ¿no sería razonable adecuar los indicadores de los planes especiales de sequía para adecuar el concepto excepcional que implican las sequías a las exigencias y directrices europeas, como ya se ha dicho, vinculadas a la pluviometría y no a los errores y malas estrategias de gestión? ¿Por qué se infrautilizan las desaladuras 10-15% especialmente en años de normalidad en lugar de recuperar los acústicos? Don Pedro, ya has cedido su tiempo. Última pregunta. Diez segundos. ¿Qué pasa con el canon hidroeléctrico que debería dedicarse a la recuperación y mejorar el dominio público hidráulico y que no aparece por ningún lado los presupuestos que aprobamos? Gracias. 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 Gracias.